De inmediato la Secretaría de Educación ordenó reponer los objetos robados y reparar el vandalismo que se registró en seis planteles educativos y puso las denuncias correspondientes. El Secretario de Educación, el ingeniero Jesús Juano Chagalindo, dio instrucciones a Planeación y a ICIFED para que se atiendan ya de manera inmediata esos casos y luego en caso de sustituirles también las pérdidas o restaurar los daños del edificio escolar. Entonces pues de inmediato se actúe para que vuelva todo a la normalidad. Afirmó que para cobrar el importe del seguro se dio aviso a las autoridades sobre estos actos vandálicos. Y se tiene que hacer porque nuestras escuelas tienen un seguro y debe haber una denuncia para que pueda proceder el trámite del seguro de cada institución. Entonces sí se hizo. En breve las escuelas vandalizadas ya estarán operando con normalidad. Con la Cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia. Gracias. 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 Gracias.